Sí, sí, como hablábamos fuera de cámara, arrancamos complicado el sábado, rompimos el motor y bueno, se armó un motor en el taller que era de Esteban y se fue con eso y bueno, se siguió renegando el domingo allá, se rompió en la ruta, lo bajamos en la ruta en Bunles para hacer una tirada, para controlar que todo haya quedado bien y bueno, se rompió el distribuidor, estuvimos renegando, cambiamos el distribuidor y bueno, se terminó haciendo funcionar bastante bien y bueno, con eso fuimos a correr Es decir, estamos hablando con elementos que no estaban en desuso pero que sí estaban guardados No, no, son elementos que habían quedado, que Esteban había hecho por las dudas para tener de repuesto y bueno, gracias a Dios que los había hecho, así que se armó con todo eso porque lamentablemente el motor mío se rompió, no sirvió ni la tapa, así que no pudimos usar nada son los elementos externos, así que quedó armado un motor totalmente completo con lo que había dando vuelta en el galpón Cuando comenzaste a girar, bueno, que tiene que ver con las pruebas y las series viste que tenía el auto en condiciones Sí, sí, en las pruebas ya habíamos demostrado que el auto funcionaba le erramos en un cambio para la clasificación y bueno, nos quedó fallando el auto así que no pudimos clasificar pero bueno, largamos de atrás la serie y pudimos remontar y le venimos agarrando el ritmo al auto ¿Queda una sola fecha? El año no ha sido propicio para vos tuviste que abandonar algunas pruebas en alguna fecha pero llegás con muchísimas chances hasta la última fecha Sí, sí, realmente no hemos sacado números pero creo que la última fecha va a ser a todo o nada y el que gane va a tener la mayor posibilidad de salir campeón ¿Cómo fue la carrera, Nico? ¿Fue complicada? Sé que hubo más de 8 autos No, no, la carrera fue linda en la largada perdí dos puestos así que me costó remontar desde el sexto un poco pero bueno, fue complicada porque ayer cayó un chaparrón y bueno, la pista estaba en condiciones pero si tocabas un poquito afuera había mucho barro así que había que cuidarse mucho e intentar mantenerlo arriba de la pista En la salida de los dos que estaban peleando ayer domingo el campeonato, tanto se agondra como Basi te permitió a vos poder llegar y tener chance el domingo, el mes de noviembre Sí, sí, como decís, una mala maniobra de ellos en un pasaje de un frenaje, algo se tocaron y bueno, este rompe una goma y Basi quedó a un costado bueno, salió de vuelta pero hizo un trompo y se quedó encajado así que no pudo salir más Nico, bueno, lo importante de esto, te contaba recién que fue un interesante podio porque vos, Bautista y bueno, Marcos que llegó también Sí, sí, como te digo, para nosotros es un logro del taller porque los dos autos, los tres autos del podio son los tres autos que armamos en el galpón tanto el motor de Marcos como el de Bautista lo estamos armando con Esteban, así que para nosotros es un logro que estén funcionando y sabemos que están funcionando bien todos Y ahora te queda un poco más de un mes para la próxima fecha, ¿qué vas a hacer con el auto? ¿Vas a tocar este auto? ¿Lo vas a dejar? ¿Qué van a hacer? No, no, esto es cuestión de sentarse a revisarlo lamentablemente yo por mi situación económica el motor mío no voy a tener para repararlo así que bueno, yo sé que Esteban no va a tener drama en prestarme el motor que te ha puesto y bueno, de pasar algo con él no habría drama tampoco de sacarlo para ponerlo en el de él así que esto es cuestión de revisar todo y leer bien finito para ir a la última a pelear del todo o nada con todos los autos que tenemos ¿Y por último a quién le dedicás este triunfo? Mirá, esto es un esfuerzo enorme de toda la gente en primer lugar a Esteban que me prestó el motor sin ningún problema y bueno, a toda la gente que de una u otra forma me dio una mano para que yo pudiera llegar el domingo y concretar con el primer puesto